en esta mesa. Sí, muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya, tardes ya, se me hizo tarde ya. Con tanto trabajo que hemos tenido el día de hoy. Bueno, es muy grato para mí estar con compañeras y amigas este día, agradecer a las compañeras que nos antecedieron en la palabra, con las ponencias para el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y para el proyecto de autonomía económica, quienes somos responsables de llevar a cabo este evento. Quiero agradecer no solamente a todas ustedes que están aquí, que se dieron el tiempo y la oportunidad, sino a las compañeras usuarias que tomaron la palabra. Es muy importante para nosotros saber cuáles son las necesidades de las mujeres, cuáles son las necesidades estratégicas que desde la política pública tendríamos que estar atendiendo. Por eso, esta mesa, la mesa número dos, que me toca moderar, tenemos a compañeras precisamente de distintas instancias de gobierno, pero también de la sociedad civil. Quiero presentar en primera instancia a nuestra compañera, la maestra Toica Vasco Fernández, que es asesora de Igualdad Sustantiva de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Ella actualmente es asesora de la Secretaría del Trabajo, es maestra en Política Criminal por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, es coautora de varios libros como No estás sola, que es editado por el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Social, La Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito Federal y la Agenda de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en el Distrito Federal, una demanda ciudadana. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestra compañera, la maestra Toica Vascos, para que dé inicio a esta primera ponencia. Gracias. ¿Mientras hablo? No. Ya. Buenas tardes. Pues es un gusto estar acá con ustedes. Creo que más bien ustedes tendrán que estar de este lado y nosotras allá, al menos yo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando diseñamos política pública o cuando pretendemos diseñar política pública, acciones, programas, pues tenemos que tener toda la documentación en la mano y esa documentación está integrada por sus experiencias. Las experiencias que hoy nos han compartido vienen a enriquecerme en el trabajo que yo hago en la Secretaría de Trabajo y Fomentar el Empleo. Bueno, la primera parte de mi exposición, como que son los temas que hemos visto durante esta mañana, es la parte teórica. Entonces, como no va a haber examen, pues me la voy a saltar un poquito para platicarles y platicarles qué estamos haciendo ya por la vía de los hechos. Si me pueden adelantar las diapositivas como por la nueve, por favor. Otras dos más, o lentamente. La que sigue, la que sigue, por favor. Aquí está lo del convenio, pero no va a haber examen, ¿no? Ya quedamos. ¿Quieren leerlo? Bueno, está copiado textualmente. Sí, ok, gracias. Ya, seguimos, por favor. La que sigue, más. Una más. Aquí. Bueno, por la mañana ya hemos revisado lo que tiene que ver los conceptos, el marco, las consecuencias, qué estamos viviendo con respecto al tema de los cuidados y el tema del trabajo doméstico, el trabajo que se realiza en la casa. Déjenme les platico un poquito que cuando nos ponemos a hacer programas, acciones e intentamos hacer política pública, hemos batallado un poco porque resulta que hay grupos a quien no le gusta que se le llame trabajo doméstico. Entonces decimos, bueno, el trabajo en la casa y hay quien dice no, en los hogares. Y bueno, por ahí ha habido debate, pero finalmente es el trabajo que hacemos, el trabajo que hacemos nosotras, el trabajo que no se paga, el trabajo que no nos pagamos y que si contratamos a alguien, bueno, no contratamos, traemos a alguien que, porque no hay contrato para aún, como tal, traemos a alguien para que haga este trabajo de la casa, pues resulta que también es parte del gasto, lo que se le paga a ella o a él es parte del gasto. Entonces, va sobre lo que, sobre algo de lo que disponemos nosotras, que es este dinero, este gasto, este que administramos, este del cual, este dinero del cual también vamos priorizando y entonces resulta que cuando alguien enferma, pues el gasto, el dinero se va para allá. Cuando es la fiesta de, ahora de los niños, de salida de la escuela, pues el dinero se va para allá. Y seguimos con que, cuando tenemos quien apoya en las tareas de la casa, una mujer o un hombre, o sea, alguien a quien se le paga, pues como que, sí tenemos menos, puede ser que tengamos menos trabajo en la casa, pero no necesariamente mejores condiciones. A lo mejor ya no nos compramos la blusa cada 15 días o cada mes, sino hasta que salen las ofertas de fin de año. En fin, entonces es la reflexión y las aportaciones en los temas, en estos temas, está en construcción, falta, tenemos que integrar más. Aunque como lo señalaba Paulina Grobet, por la mañana, en el tema ya tenemos varias décadas, tenemos, aún tenemos que integrar. Por eso yo considero de mucha importancia, de vital importancia, el intercambio con ustedes. ¿Qué estamos haciendo además con esto de la economía del cuidado? La economía del cuidado, si repasamos rápidamente, tiene que ver con el derecho a ser cuidada, o cuidado, y el derecho a cuidar. Tiene que ver, como lo han señalado las compañías de la mañana, tiene que ver con acceder al derecho a la ciudad. Tiene que ver con acceder al derecho del uso de mi tiempo. Tiene que ver con el derecho a la movilidad. Tiene que ver con el derecho a acceder a una ciudad. Tiene que ver con el derecho a acceder a una ciudad segura. Tiene que ver con el derecho a la ciudad segura. Porque resulta que saliendo de acá, pues es probable que tenga que ir a visitar a mi abuelita al hospital. Y como ya salgo bien tarde, porque hoy es la cirugía, entonces tengo que viajar por la noche en el transporte. Y caminar varias calles. Porque resulta que puede ser que viva hasta el Estado de México. Y entonces, desde antes de salir de la casa por la mañana, ya estoy pensando cómo me voy a organizar. ¿Qué bolsa me voy a llevar y si me pongo tacones o no por la caminata que tengo que hacer en la noche de regreso a casa? ¿Estamos de acuerdo? Como que nos pasa, ¿verdad? Bueno, yo ya no tengo abuelita, pero nos pasa. En fin, ¿qué más estamos haciendo? La Secretaría de Trabajo, digo, estoy invitada como asesora de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, de la cual la Secretaría Amalia García, que estuvo por la mañana, es la titular. Entonces, ella, muy interesada en los temas, pues nos pone a trabajar y estamos como diseñando, buscando, estudiando, cómo darle atención a estos temas, cómo incluir estas experiencias que ustedes vierten y cómo crear, generar mejores condiciones, el acceso a los derechos. Y ahora se habla de la nueva cultura laboral, ustedes ya han escuchado, que tiene que ver con la reducción de los horarios. Entonces, los viernes, en principio, todas y todos quienes estemos trabajando en la administración pública, podremos salir a las tres de la tarde. Como que no se cumple, ¿no? Pero luego también resulta que estamos pensando en salir temprano, porque vamos a correr, a cuidar, a hacer compras, a llegar a hacer qué hacer, la comida y tal y tal. Viene el otro programa, que ya está en plan piloto, que tiene que ver con… se llama Home Office. ¿Ya lo han escuchado? Bueno, resulta que es una propuesta, un plan piloto, para que tanto hombres como mujeres puedan quedarse en su casa dos o tres días a trabajar desde casa, estén reportados, estén monitoreados a través de una plataforma y se presenten a la oficina dos o tres días, dependiendo cómo sea el acuerdo. Y resulta que yo he escuchado a compañeras que están solicitando ser candidatas para participar en este proyecto. Pero, ¿por qué? Porque dicen, es que así ya me puedo quedar en la casa a cuidar a los niños. Es que así ya me puedo quedar en la casa a cuidar a mi mamá. ¿Mande? Pues, pues, relativamente, ¿no? Bueno. En fin. Entonces, en la Secretaría de Trabajo estamos impulsando un proyecto que tiene que ver con las cooperativas. Las cooperativas de economía del cuidado. Estas cooperativas, claro que tenemos que cuidar muchos aspectos. Entre estos aspectos, tiene que ver con que no se replique o se fortalezca el estereotipo de rol que tenemos las mujeres. O sea, que el cuidado de otros hacia otros, hacia otras, no recaiga en las mujeres, como está en estos momentos. Hemos escuchado como nos expresamos que el trabajo del hogar, el trabajo de la casa, y el de cuidados, está naturalizado para las mujeres. Las mujeres lo hacemos porque parece que es natural que seamos cuidadoras, que seamos prodigadoras, como lo puedo decir, que brindemos amor, cariño, atención, porque es nuestra naturaleza. Y hay estudios que lo demuestran, y además de las charlas que hemos tenido, y lo han mencionado, que no es así, sino es una construcción social que nos ha llevado a tener un rol. Y lo aceptamos en la sociedad, lo fortalecemos y lo reproducimos a través de los tiempos. ¿Verdad? Usted me puede decir que sí, así ha sido ya por muchos años, compañera. Bueno, ahí tenemos las películas, estas como agua para chocolate, ¿no? Ahí lo muestra bastante claro. Bueno, entonces, en el tema del cuidado, como les mencionaba, el cuidado es un derecho, debe ser reconocido como el derecho a cuidar, y el derecho de cuidar. ¿Qué quiero decir con este juego? Como que de palabras. Que las cuidadoras y los cuidadores también tienen derechos a, y justo esta es como la línea divisoria, o lo que nos ayudará a dar el salto del otro lado, de no perpetuar, de no corroborar, fortalecer este asunto de la naturalización de los cuidados por parte de las mujeres. Cuando se ve como un derecho, entonces, el cuidado debe de, como actividad debe de, se debe de acceder a un salario, a condiciones laborales, también al cuidado, o sea, acceder a prestaciones, etcétera, al uso del tiempo. Si voy a cuidar, entonces, ese es un trabajo, un trabajo que puede ser de tiempo parcial, o tiempo completo, pero que no se suma a las otras actividades, sino debe ser reconocido como tal. El derecho de ser cuidado, es el derecho que tenemos, todo ser humano, toda ser humana, de recibir cuidados. Y bueno, en estos momentos de que estamos ya revisando, estamos viendo que los sistemas de salud están en crisis, a la par de los sistemas económicos y políticos, pues sí hay que buscarnos la alternativa para ser cuidadas. También sabemos que la, nuestra población, la población de la Ciudad de México, y en general, está envejeciendo. Algunas autoras le llaman a este aspecto, el envejecimiento demográfico. Entonces, es además, es que hay que buscar ya las alternativas. En la Secretaría de Trabajo, nos propusimos implementar, fortalecer, impulsar las cooperativas del cuidado. Y uno de los aspectos que cuidamos, que verificamos, que atendemos, es que no perpetúen, fortalezcan, el rol de las mujeres, este rol de cuidados. Entonces, tenemos, digamos, como base de este programa, algo que se le llama la Cartografía Mundial de Prestación de Servicio a través de las cooperativas. También dentro del marco de OIT. Y sugiere que las cooperativas sean orientadas al servicio de cuidados y plantean que es una de las mejores alternativas que hay actualmente. Bueno, no es que nos creamos todo el concepto, pero sí estamos tratando de que así sea. La siguiente, la siguiente, por favor, tengo aquí una, ¿verdad? Es una opción innovadora, creemos. Los proveedores de servicio de cuidados, como se ha mencionado, provienen del ámbito público y del ámbito privado. Ojo, no es que yo las quiera convencer de que se hagan cooperativistas, pero esto quiere decir que podemos ser cooperativistas, ¿sí? Se los comento, me voy a adelantar un poquito, porque una amiga desde hace muchos años, nos conocimos en la prepa, imagínense, me decía, oye, ¿y quién nos va a cuidar cuando estemos viejitas? Ella es hija única, ¿no? Y nos volteamos a ver así como, ¿será que nuestros hijos? Pero pues bueno, veíamos la película esta de como agua para chocolate, decíamos, ay no, qué triste, qué tal si a mí me tocara, bueno, en fin. Con el tiempo, seguimos en la charla, la charla recurrente, ¿quién nos va a cuidar? Y algún día ella dijo, hay que construir una casa, invitamos a otras amigas viejitas y ahí vivimos todas. Claro que se necesita, pues una buena infraestructura y una buena lana, pero, visto como cooperativa, tal vez sea accesible, vamos viéndolo. Entonces, se propone que sean, que tengan buenas condiciones de trabajo para quienes prestan los servicios y tiene un valor añadido doble. Cuando leí esto, oh, me llamó la atención y dije, ¿qué es eso del valor añadido doble? La siguiente, por favor. El valor añadido doble se refiere a que se beneficia a las y los trabajadores, así como a las personas que reciben los cuidados. Pues le pongo palomita, digo, sí, esa es la propuesta. Los encargados de prestar servicios, los beneficiarios de la atención y sus familias, y otras partes interesadas, relevantes, pueden definir la naturaleza del servicio prestado y el funcionamiento de la empresa que prestar los servicios de atención. Esto es, yo cooperativista, puedo definir a quién voy a cuidar, niños, adultos, personas con discapacidad, personas enfermas, personas que están en un periodo transitorio de recuperación de su salud, etcétera. Y también quien contrate a la cooperativa define cómo y qué necesita y cuánto puede pagar, claro, ¿verdad? La siguiente, por favor. La propuesta es fomentar la formación y el desarrollo de cooperativas orientadas al servicio de cuidados, tomando como eje lo siguiente, uno, acceso a capacitación y recursos para su formación y consolidación. ¿Qué es esto? Pues es que sí, en esto de que el cuidado es un derecho para sí y de sí, sí es importante la capacitación porque supongan ustedes, alguien platicaba a la compañera de que el marido se llevó toda la cajita de toallitas húmedas cuando limpió a la primera vez al bebé, ¿no? Bueno, imagínense el tema en el caso de personas con esquizofrenia si va a ser una cooperativa de cuidado de personas con esquizofrenia, pues entonces quienes integran la cooperativa deberán estar altamente capacitadas y o capacitados. ¿Pero por qué? Porque también debo cuidarme, es el cuidado hacia mí, de sí. Esto es, que no es, que no llego a esta actividad como muy vulnerada, así como de que yo, no sé, cuando pase una crisis me asusto o luego replico en mi casa mis malestares que me genero aquello o lo que no comprendo, etc. Si es importante la capacitación, la capacitación es un eje. La siguiente, por favor. El punto dos, igualdad sustantiva dentro de la cooperativa con la finalidad de no afianzar estereotipos de género, por ejemplo, el que el cuidado quede a cargo de las mujeres. es claro, que no, no quiero ser contradictoria porque si no me voy a ver así como muy, no. ¿Qué pasa? Si las mujeres somos la mayor cantidad de población que estamos sin empleo remunerado, entonces la posibilidad de que haya cooperativas integradas por mujeres, pues es una realidad, ¿no? si las mujeres somos las que pues hemos, tal vez, ya estamos como organizaditas, pues igual va a haber una mayor presencia de cooperativas de mujeres, ¿sí? Pero el punto es este, no fortalecer el rol de cuidadora por naturaleza. La siguiente, ah, perdón, el trabajo digno, el trabajo digno, con esto nos referimos a jornadas y salarios dignos, que tengan cuidadoras y cuidadores protección social, las que integren la cooperativa. Claro que sí hay que ver que, tiene que ver como, acá nosotros tenemos a la ley federal del trabajo encima, entonces, pues si no tienes un horario de tiempo completo, no accedes a ciertas prestaciones, ta, 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 ¿no? Pero también sobre eso hay que irle trabajando. La siguiente, sí, las cooperativas, bueno, aquí ya les cuento lo que ya está hecho, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, este año tuvo una convocatoria por ahí del mes de marzo y se integraron, pero ya con la, con el eje de cooperativas de Economía del Cuidado y se integraron las siguientes cooperativas, la de Cuida tu Salud, que brinda servicios de enfermería, la de Cultivando Saberes, que brinda servicios de asesoría psicológica, la de alfabetización, que le pusieron así las integrantes y los integrantes, que es una instancia infantil para niños con discapacidad, otra cooperativa que se llama Sara Ant, que es una instancia para adultos mayores, el Centro de Desarrollo y Bienestar Infantil de Coapa, el Agora, que son servicios educativos y de cuidados enfocados a la enseñanza de la filosofía para niños. Pregúntenme si hasta ahorita, bueno, ahorita en qué etapa están, están en capacitación, están en la parte de capacitación de los cuidados, están en la parte de explorar sobre los derechos, pero para ser sincera, les comento, no el eje que a mí me sigue pareciendo como el punto, uno puntillón que tiene que ver con reforzar, perpetuar el rol de la mujer cuidadora, sí está presente en las cooperativas, no en todas, pero sí es algo sobre lo que tenemos que continuar trabajando, por eso es que las experiencias que ustedes nos han compartido acá de este lado resultan súper interesantes, porque es donde tenemos que poner los ojos quienes toman las decisiones y quienes estamos cambiando la política pública. Les comento, no es promoción, pero bueno, esta propuesta de ir ya construyendo cooperativas del cuidado, que también pueden ser cooperativas del trabajo del hogar, o como le gusta, del trabajo doméstico, del trabajo del hogar, se pueden construir estas cooperativas también en este tema, es una acción que ha tomado la Secretaría de Trabajo y bueno, todas, todos pueden acceder a tal, hay dos convocatorias al año, pero también resulta que hay otros buenos espacios para hacerlo, mujeres también tienen estas posibilidades de apoyar con los proyectos y hay otras instancias. El punto es de que los tomadores de decisiones y las tomadoras de decisiones sí están con el tema, yo no soy tomadora, afortunadamente, para que no me caigan las piedras, pero sí estamos, sí están con el tema, este gobierno del doctor lo está haciendo, yo sí creo que nos falta mucho, falta mucho, pero justo que es muy importante el evento como tal, porque este evento nos abre la posibilidad de reunirnos y de generar estos lazos de comunicación, pero también de reconocer la importancia de la corresponsabilidad, la corresponsabilidad de los, todos los entes que integramos la sociedad, lo comentaban, desde el Estado, la sociedad civil, el mercado, las empresas, los entes privados, los entes públicos, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta con el evento, estoy muy contenta de estar con ustedes, voy aprendiendo más y yo les diría sigamos construyendo. Muchas gracias. Gracias, maestra Toica, creo que hay temas muy importantes que ha tocado la maestra, la nueva cultura laboral, que es importante retomar que sea realmente para las mujeres esta reducción de ese horario, que no lleguemos a casa a hacer las labores propias de nuestro sexo que nos han dicho. También, un poquito cuestionar esta parte de hacer el trabajo desde casa, trabajar en, llevar la oficina a casa, tendríamos que ser muy cuidadosas y hacer un análisis, se los digo, desde el conocimiento, yo estuve trabajando un tiempo, más bien como cinco años desde casa, fue fabuloso, pero los costos también se trasladan a las casas, ¿no? Empezamos a subsidiar ciertos gastos de la empresa y entonces tendríamos que analizar ahí qué tan benéfico es para nosotras. En la cuestión de las cooperativas de economía del cuidado, creo que es fundamental esta parte de no volver a repetir el papel de la mujer cuidadora, sino cómo hacemos que también los hombres participen, ¿no? Reorganizando y redistribuyendo las tareas desde la casa para poderlas trasladar a las cooperativas, pero también con un afán muy importante de profesionalización, como bien lo menciona la maestra, de especializarnos en los temas del cuidado, en los temas y en las edades específicas que requieren mayor cuidado, que son en este caso de los cero a las 14 años, donde las mujeres empleamos el mayor número de horas en los cuidados, en los enfermos y en los discapacitados. Esos son como los tres grandes grupos en los cuales se centra la economía del cuidado. También tendríamos que estar hablando y no por gracia del Espíritu Santo estamos aquí, de la redistribución de los recursos públicos, ¿no? No solamente es una cuestión de política pública, sino también cómo estamos orientando los recursos públicos para efectivamente llegar a una política pública, una política pública que nos permita tener acceso a los derechos mínimos que la Constitución nos brinda. Creo que la economía del cuidado es un gran aporte y desde las distintas instituciones y desde los distintos actores tenemos que tomar la parte que nos corresponde. Bien, vamos a dar la palabra ahora a la maestra Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, ella es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México. Es docente de la Especialidad de Género en la Economía en la Facultad de Economía, colabora en el Diplomado a Opción de Maestría en Políticas Públicas y Género en Flaxo, sede México, es consultor independiente en Investigación sobre Desigualdades entre los Géneros y Evaluación con Perspectiva de Género de las Políticas Públicas. Ha sido ponente en cursos y conferencias sobre Derecho de los Sexogéneros, la Incorporación del Género en la Investigación, la Planeación, los Presupuestos Públicos, así como el Análisis del Mercado de Trabajo y con una amplia experiencia en la formulación de indicadores demográficos y económicos dirigidos a las desigualdades entre mujeres y hombres. Le damos la palabra a la maestra Hilda Eugenia. Gracias. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar compartiendo este espacio para conversar sobre el tema y agradezco mucho la invitación del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México para presentar los diferentes puntos de vista que desde la mañana vi que estuvieron exponiendo diferentes especialistas. Así está. Es que no veía si estaba ya en mi presentación. No, no, desde aquí, desde aquí está bien. Sentada puedo conversar más y verlas más directamente. Bien, para empezar quisiera comentarles que desde la academia realizamos varios trabajos de investigación sobre el tema y por supuesto que lo que surge como resultados es precisamente muchas de las observaciones que han hecho las personas que me han antecedido. De principio quisiera comentar que hay diferentes posiciones desde diferentes especialistas en relación a los trabajos de cuidado. La economía del cuidado es diferente a lo que plantean otras estudiosas también sobre los trabajos de cuidado. Hay unas rupturas conceptuales que tienen que ver con las diferentes realidades y las propuestas que desde la academia se realizan para modificar, para transformar las realidades que vivimos. La economía del cuidado por supuesto como las otras visiones sobre los trabajos de cuidado y domésticos lo que reflejan y en donde coinciden es que finalmente estos trabajos son fundamentales y son parte de las actividades económicas. Por eso el nombre de economía del cuidado. Esto me parece que es importante enfatizarlo porque generalmente se habla de los trabajos de cuidado y domésticos como si fueran algo ajeno a las actividades económicas y de hecho lo podemos ver en Inegi todavía cómo se maneja como si no fueran actividades económicas las que realizamos en los hogares. Y esto es un trabajo fundamental, es una parte teórica por supuesto pero es una parte que es fundamental convencer a las autoridades funcionarias y funcionarios de las diferentes instituciones que miden los trabajos de reconocer que esto es también economía. Para mí desde la ciencia económica es una ruptura conceptual fundamental el considerar ahora estos trabajos como parte de las actividades económicas que claro en la sociedad también está totalmente introyectada la idea de que esto no es económico la idea de que esto no es importante y por eso es que las mujeres dicen no trabajo ¿no? Entonces parte de lo que yo les quisiera comentar es que una investigación que hice en una colonia popular en el municipio de Tequisquiapan en Querétaro es que al preguntar a las mujeres sobre cómo ven su trabajo ¿sí? ¿cómo lo valoran? Por supuesto que dicen no pues es un trabajo fundamental para mi familia ¿sí? Pero no ven la importancia económica que esto tiene la importancia para el funcionamiento de la sociedad y de la economía ¿sí? Estas mujeres dicen es un trabajo que beneficia a mi familia que yo les ayudo a estar con salud ¿no? Pero a ellas nada más entonces esto a lo que nos llevó a una compañera de mí que estuvimos trabajando en esta colonia es a identificar cómo precisamente esto trae como consecuencias políticas en relación al ejercicio de la ciudadanía ¿sí? Si las mujeres no reconocen o no reconocemos la importancia de este trabajo como enfatizaba tanto Erika ¿sí? Sobre este reconocimiento que debemos darle a nuestro trabajo como fundamental para el funcionamiento de la economía no nada más de nuestras familias ¿sí? En esa medida las mujeres van a reclamar también derechos ¿sí? En la medida en que se reconozcan como parte de un funcionamiento de la sociedad y de un trabajo fundamental para esa sociedad ¿sí? las mujeres las mujeres podrán entonces también reclamar exigir derechos y no estar siempre en estas condiciones de pobreza ¿sí? en donde están esperando el apoyo de cualquier programa para sobrevivir ¿sí? Eso es una parte que me parece fundamental las mujeres debemos estar totalmente conscientes de lo que hacemos que el Estado ahorre con todos los servicios de cuidado que no hace y que hacemos nosotras ¿sí? para poder decir nosotras estamos contribuyendo para el funcionamiento de esta sociedad y reclamo el derecho a mejores condiciones de vida no con 500 pesos que me das mensualmente ¿no? este a través de cualquier programa ¿no? a través del derecho que yo tengo de vivir en mejores condiciones exijo trabajo exijo un buen ingreso exijo un trabajo digno ¿no? porque eso es lo que también hace falta en la medida en que iba yo platicando con las mujeres y que todas decían esto es importante para mi familia y solamente una dijo yo creo que tiene una importancia social porque finalmente mi hijo no tiene que ir al médico a cada rato para poderse atender yo lo cuido bien y él está saludable entonces no tiene que estar yendo al médico ¿no? y eso me parece que es algo que debemos estar totalmente conscientes de cómo ese trabajo realmente tiene un papel fundamental para el ahorro del presupuesto que estaba comentando precisamente ya Tere creo que esas discusiones son las que se tienen que dar no solamente en la academia que lo intentamos hacer en la facultad de economía sino en todos los foros desde el poder ejecutivo desde el poder legislativo en todos en todos estos foros para que las mujeres estén totalmente conscientes estemos totalmente conscientes del papel fundamental que tiene ese trabajo claro sin el afán de reproducir ese rol exclusivo para ellas para mí es otra hipótesis pensar que en la medida en que los hombres también vean en ese trabajo una actividad fundamental para la sociedad con seguridad estarán contribuyendo de otra manera con este trabajo también por eso es que desde mi punto de vista las políticas además de tener un acercamiento fundamental hacia las mujeres hacer diagnósticos que no nada más tengan que ver con cómo se distribuye el trabajo de cuidados y doméstico entre hombres y mujeres qué participación tienen hombres y mujeres en esto cuántas horas hombres y mujeres tienen dedicados a estas actividades no solamente eso esto es fundamental por supuesto pero además de eso habrá que ver sobre la relación que tiene el ejercicio de la ciudadanía con la conciencia de la importancia de este trabajo en la sociedad y en la economía creo que eso es parte de lo que tiene que realizarse como diagnósticos de la realidad de este trabajo además por supuesto pensar que para poder estar cuestionando este papel que tiene el trabajo para las mujeres que viven en estas condiciones de pobreza que dependen de un programa para resolver sus derechos más elementales alimentación vivienda son los más elementales y están dependiendo de un programa para esto me parece que desde ahí estamos funcionando mal la verdad creo que no podemos estar pensando que el papel del Estado está a través de un programa resolver las necesidades de las personas está el trabajo es el que debe resolver estas necesidades el trabajo debe ser el canal que nos facilite el ejercicio de los derechos de manera plena y no tener que estirar las manos para poder recibir un apoyo de cantidades mínimas para sobrevivir me parece indignante y creo que entonces una política que tiene que ver con este trabajo parte de una política macro que garantice mejores condiciones de vida para la población garantice educación porque creo que para que podamos estar cuestionando este trabajo para poder entender lo que es este trabajo para la sociedad para mí misma para el funcionamiento de la economía necesitamos mayores niveles educativos y pues sabemos que hay un círculo ahí un poco vicioso más bien bastante vicioso entre no tener ingresos no tener posibilidades de educación y si no tenemos educación entonces nuestros ingresos son bajos son todo un círculo que hay que romper y esa ruptura viene precisamente en la educación y en la generación de mejores empleos de mayores empleos en mejores condiciones por supuesto con mejores salarios si o sea de un una política macro que sea el punto de partida para poder después plantear una política ya más específica para la igualdad de género que incluya el cuestionamiento en los medios si lo que estaban hace rato también ya comentando por eso yo decía como la academia por supuesto que está constantemente observando lo que proponen quienes viven y quienes vivimos todo esto finalmente pues estamos viviendo todo esto también las académicas pues estamos siempre con las dificultades para conciliar y todos estos problemas que han estado comentando y entonces comentaban sobre la necesidad de que en los medios en los medios de comunicación también se empezara a trabajar desde otro lugar desde otra concepción este trabajo no ya nada más como una actividad nuestra pero tampoco nada más una actividad que esté favoreciendo el bienestar de nuestras familias sino que de alguna manera refleje también la importancia que tiene nuevamente para la sociedad y la economía eso tiene que estar en los mensajes eso tiene que estar claro para hombres y mujeres es un trabajo fundamental para que esto funcione entonces es en los medios es en la educación es en los libros de texto mi trabajo no nada más lo hago por amor que es como el resultado que encontramos para todas las mujeres el significado que tiene ese trabajo es el amor además del amor por supuesto que está el papel que tengo yo en esta sociedad y eso es lo que por supuesto no se logra ver solamente a partir de una de mayores oportunidades de la educación esto lo vamos a poder identificar y poder entender es nuevamente les comento como una hipótesis tendría que ser por supuesto confirmada pues a partir de otros trabajos de investigación pero creo que sí esto es fundamental esa educación que necesitamos es diferente a lo que se está presentando como como alternativa como posición de hacer visible el trabajo no nada más en esos términos es como necesitamos hacer visible el trabajo en relación a que lo hacemos las mujeres que no es pagado claro son cosas por supuesto ciertas pero hay que añadirle esta perspectiva en relación a que es fundamental para el funcionamiento social y económico entonces yo quisiera solamente terminar con que es necesario reconceptualizar este trabajo ya no sólo como el que hacemos las mujeres el que no es remunerado el que debemos hacer visible sino hacerlo visible desde este lugar fundamental para el funcionamiento de todo el universo yo creo que es fundamental para que estemos todos bien y en esto hombres y mujeres tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene para exigir nuevamente exigir lo que necesitamos como mejores condiciones de vida con esto termino muchas gracias libertad o justicia muchas gracias Silda híjole que importante es articular los distintos actores que tenemos sin convencia no solamente la política pública la academia las organizaciones de la sociedad civil ustedes como parte fundamental del instituto la academia siempre nos abre los ojos y nos dice nos hace falta hacer más se han hecho cosas como bien nos ha planteado TOICA pero la academia también nos pone retos y en esa medida creo que es importante empezar a reconocer que el trabajo doméstico es parte de las actividades económicas que realizamos es parte del sistema económico que está contribuyendo a la reproducción de la vida pero también es un ejercicio ciudadano que debemos redistribuir en nuestros hogares la parte fundamental que para mí me llamó mucho la atención en la ponencia de Hilda es esta parte que le estamos ahorrando al Estado y que el Estado no está redistribuyendo a través de los recursos que se generan por eso sí recalco esta parte de redistribuir los recursos casualmente hay una reducción en el presupuesto en educación y en salud casualmente y en esta parte quisiera presentar a nuestra compañera y amiga Yaucali Mancillas ella es jefa de unidad del INMUJERES Tlalpan es economía feminista egresada de la facultad de estudios profesionales la FESA Acatlán realizó estudios de especialidad sobre género en la economía en la facultad de economía en la misma UNAM y la especialidad en políticas públicas y género en Flaxo México ha sido profesora en la facultad de economía la universidad obrera y en la universidad de la Salle participó como investigadora invitada en el centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género en la cámara de diputados ha participado en la elaboración de diagnósticos y programas de derechos humanos del distrito federal desde distintas organizaciones se ha desempeñado como acompañante de diferentes procesos organizativos de mujeres indígenas y urbanas la cooperativa de mujeres amuzgas de Teocochistlahuaca Guerrero también ha publicado diversos artículos como la experiencia organizativa productiva de las mujeres de la delegación Gustavo Madero en el distrito federal en antología mujer y gobierno del centro de servicios municipales Heriberto Jara asociación civil ha sistematizado distintas experiencias en el espacio público los habitantes y el mejoramiento barrial y bueno lo que presenta ahora nuestra compañera Yau Cali es un trabajo que desde el instituto de las mujeres hemos venido realizando por eso decía que es muy importante la academia porque nosotros hemos levantado una encuesta en cada una de las delegaciones de uso del tiempo de las mujeres para ir identificando qué es lo que requieren las mujeres en cuestión de trabajo doméstico y economía del cuidado entonces le doy la palabra a la compañera Yau Cali Mancillas Gracias Tere pues muy muy contenta de compartir con ustedes estos momentos con compañeras amigas y maestras ya de mucho tiempo formada o deformada por Hilda entonces ella no va a tener la culpa de lo que diga aquí no, no es cierto pero sí es un placer para mí compartir con ustedes y bueno vamos a presentar unos resultados que son piloto una muestra quiero decirles que el año pasado las compañeras de mi palta Brenda que está por ahí presentaron también esta iniciativa y se retomó para este año y para nosotras es muy importante aplicación de encuestas de uso del tiempo en las unidades delegacionales que déjenme decirles que bueno ya procesando los datos exclusivamente de la unidad donde yo coordino que es CLALPAN en la delegación CLALPAN estaba pensando reflexionando qué potencial tenemos las unidades en cuanto a la cercanía y poder recoger la impresión de las mujeres de primera mano yo creo que si nos ponemos este bueno ya somos estrictas en la metodología pero más estrictas todavía podemos tener insumos importantes para estar midiendo el impacto que estamos teniendo en este en las mujeres directamente y de muchas actividades estadísticas que luego a nivel regional no se tienen o sea las estadísticas se quedan a nivel estatal si bien nos va y delegacional pues ahí por encima a veces no tenemos como esa posibilidad entonces el generar nuestras propias estadísticas puede ser bueno y no nada más eso sino también la cuestión de tener grupos de enfoque grupos de reflexión donde estamos midiendo directamente el impacto que está teniendo las políticas de gobierno las políticas públicas y el presupuesto en términos públicos que es lo que nos toca a nosotros como instituciones pues la introducción es lo del marco del día internacional del trabajo que ya se dijo muchas veces que bueno nació aquí bueno con el segundo encuentro feminista internacional feminista y por eso estamos conmemorando este día y visibilizando la importancia que tiene la participación de todas nosotras como trabajadoras domésticas sin remuneración y del cuidado cuidando a las personas en este momento la siguiente por favor bueno las encuestas ya hablando específicamente sobre CLALPAN fueron contestadas por 100 mujeres que fueron residentes de 25 colonias aquí volviendo a la la cuestión más formal de la metodología estadística se aplicaron ahora de manera este como se dice esto de manera aleatoria aleatoria así precisamente hablando de la metodología aleatoriamente pero yo creo que podríamos después como apuntalar un poquito más sobre sobre eso fueron 25 colonias en la siguiente aparecen cuáles son desde mi punto de vista y bueno a pesar de que fueron aleatorias me parece que si son representativas de mi demarcación por el tipo de colonias que tenemos la ampliación Miguel Hidalgo como una una colonia popular cultura maya centro de CLALPAN que ustedes conocen que es una colonia pues con mayor poder adquisitivo la misma Villacuapa Zacatón que también es una zona de arriba de Alajusco este también muy popular y la zona de pueblos porque CLALPAN estamos divididos en cuestiones rurales y urbanas que esa es la característica siendo la delegación que es la más grande de la Ciudad de México yo iba a decir Distrito Federal de la Ciudad de México está en términos territoriales porque poblacionalmente pues está Iztapalapa bueno entonces tenemos que todas de todas estas colonias son las mujeres a las que preguntamos la siguiente por favor el cuestionario pues se dividió en varios campos ahí solamente alcancé a notar algunas está la edad del Estado Civil delegación poblado recogiendo cuántas horas se dedican en general al trabajo dividimos o se dividió en cuestiones domésticas y en trabajo del cuidado y también preguntamos acerca de estas horas de su uso de tiempo cuántas se utilizan para la cuestión del cuidado personal de las mujeres de nosotros como mujeres y para la recreación o quizás también para estudiar etcétera ¿qué hacemos con esa cuestión? bueno de las edades tenemos yo retomé por este decenio de edad que así viene en la encuesta la última encuesta de hombres y mujeres de INEGI viene la edad medida por decenios entonces lo retomé así en los rangos de edad tenemos esta representatividad vemos que las mujeres que contestaron la encuesta la mayor está entre cuarenta y siete a ¿a qué? ¿a cincuenta? ¿eh? cincuenta y uno cincuenta y uno sí y la otra es treinta y cuarenta y uno ok gracias sí entonces leyendo estadísticas de CLAPAN este la el promedio de edad o la las mujeres están en treinta y un años más o menos ese es el promedio de edad de las mujeres que vivimos habitamos en CLAPAN la siguiente por favor ya vendría la parte del procedimiento de las estadísticas la siguiente el estado civil de estas este de estas mujeres separadas vemos ahí veinte casadas quince solteras dieciséis concubinato divorciadas y unión libre por lo tanto entonces tenemos que las mujeres o están separadas o están en unión libre ¿no? pero mayoritariamente pues vemos que está en unión libre y sí precisamente cuando estamos este frente a la unidad y estamos este preguntando tomando los datos de las mujeres que llegan a nuestras unidades generalmente sucede que están en unión libre ¿no? este o separadas entonces sí coincide con lo que estamos percibiendo nosotras también las horas semanales dedicadas al trabajo doméstico entendamos ahí pues lo que va a arreglar los trastes el cuidado pues del hogar la limpieza etcétera no incluye las gestiones o sea ir a apagar la luz eso está en otro lugar debería de incluirlo pero no no se incluye aquí en esta encuesta vemos que es de 11 a 20 horas de 11 a 20 horas que emplean son 35 mujeres de 21 a 30 son 47 y de 31 de 31 horas a 40 son 18 un promedio más o menos de 15 horas semanales ¿no? a ver era ¿me puedes regresar la anterior? esa es la del cuidado ¿verdad? hay otra que debe de ser la de trabajo doméstico está antes ajá esta esta sí porque me pareció raro yo me acordaba que eran 15 del cuidado y 29 horas de promedio en este en la de doméstico el cuidado de las personas saben adultos mayores adultos mayores este niños niñas y enfermos y enfermas crónicas puede ser ¿no? entonces este el promedio son 29 horas el promedio nacional está entre 33 32 horas entonces ahora sí la la siguiente por favor la siguiente ajá y lo que yo veía es que bueno a pesar de que metodológicamente se separó de todos modos estamos realizando los trabajos simultáneamente es decir digo también bajo mi experiencia pues me veo cuidando a mi hijo este y realizando este bueno haciendo la comida lavando los trastes e incluso quizás puede ser haciendo tarea o haciendo otra otro tipo de actividad ¿no? entonces todo es simultáneo la siguiente el comparativo entonces teníamos que el promedio del trabajo doméstico serían 29 horas en el trabajo del cuidado son 15 frente a lo que ocupan o usan las mujeres de la recreación del cuidado o cuidado personal que son 6 horas en promedio imagínense ¿no? de hecho cuando les preguntábamos se quedaban así como pues les costaba mucho trabajo reflexionar cuánto y entonces vemos ahí en escala como el trabajo doméstico como tal en los promedios está más alto el de los cuidados un poquito abajo pero ya decíamos que puede ser la cuestión de la simultaneidad y este a lo que están ocupando estamos usando las mujeres en cuestiones de recreación y cuidado personal la siguiente por favor consideran frente a esta pregunta si consideran que es trabajo o no el de los cuidados y el doméstico y ellas decían 24% que no y el 65% que sí bueno ahí me llevé una sorpresita porque pues yo pensaba que la mayoría decía que no pero bueno que bueno que de una u otra manera se considera que sí es un trabajo la siguiente si resulta o para quien resulta útil el trabajo doméstico y del cuidado teníamos la variable familia pareja opciones perdón hijos hijas otro o no contestó entonces la mayor parte se la lleva la cuestión de la familia integrada no este después está la pareja no perdón los hijos las hijas en tercer lugar está la pareja en esos rangos se distribuye la siguiente por favor realizan trabajo remunerado de estas mujeres que les preguntamos cuántas realizan el 44% dijo que sí y el 50% dice que no y ahí bueno no contestaron seis entonces todavía de las horas que se emplean en el trabajo de los cuidados en la economía este del cuidado y el trabajo doméstico todavía hay mujeres que están haciendo trabajo este remunerado la siguiente por favor cómo se da la distribución de estas actividades este domésticas bueno la mayoría decía que ellas hacían todo no lo hago yo este nadie lo hace el 19% que podría ser similar no juntar este lo hago yo con nadie lo hace o se distribuyen actividades ya vieron bueno no se ve muy bien pero es poquito no se distribuyen actividades este 8% muy poco muy pocas personas distribuyen actividades en su casa la siguiente del trabajo remunerado decíamos este las que si lo realizan y las que no tienen trabajo remunerado el porcentaje no la siguiente del trabajo remunerado que tipo de trabajo realizan es allí me llamó mucho la atención porque miren está comercio como primera porcentaje alto y después tenemos que son trabajadoras domésticas el 46% y bueno yo recuerdo que la zona de pueblos en Chicalco específicamente San Miguel Chicalco es una zona conocida como proveedora de trabajadoras domésticas entonces digamos que en términos de atención y de programas públicos podríamos estar diseñando una política de atención para esas personas por lo menos en la delegación de Clarpan porque ya vimos que si es importante su presencia la siguiente por favor las horas que están dedicando al trabajo remunerado o formal vemos que son de 4 a 7 horas el 63% y de 8 a 12 o incluso más es el 22% entonces las jornadas siguen siendo muy amplias no si la siguiente por favor bueno faltan ahí todavía les digo es un programa bueno se está piloteando estamos ahí haciendo todavía la talacha con esto pero les puedo comentar de otras cosas que se han estado preguntando y me han llamado la atención la cuestión de si realizan otra actividad a nivel comunitario que no sea pagada o trabajo no remunerado muchas personas dicen que están haciendo trabajo de participación en los comités que están participando bueno ahí va a aparecer una cuestión de la gestión del agua en Clalpan nos falta mucho el agua también en algunas colonias de las zonas altas y por lo tanto pues nosotros no lo veíamos como un trabajo pero es un trabajo la gestión del agua y específicamente ponen ahí gestionar las pipas y el acarreo del agua y bueno en consecuencia con el trabajo doméstico las horas se incrementan porque tengo que traer el agua y porque si enferma la familia a raíz de que la calidad del agua no es buena entonces se van a incrementar las horas de cuidado para esas personas ¿no? entonces les decía es una beta como muy rica en cuanto a lo que por delegación podemos estar diagnosticando podemos estar viendo abriendo ahí las ventanitas para saber qué es lo que está aconteciendo bueno de las observaciones o más observaciones que tenga pues está el trabajo doméstico y del cuidado sigue siendo una carga para las mujeres debido a la división sexual del trabajo se incrementa conforme las mujeres forman una pareja independiente de que independientemente de que realice un trabajo fuera de casa ¿no? y eso lo vamos a ver pues cuando encontremos la cuestión hice algunos cruces también y vamos viendo que a medida de que las mujeres están unidas ¿no? unión libre o casadas incrementan sus horas de trabajo doméstico y del cuidado y también otra variable puede ser la cuestión del ciclo de la familia ¿no? o sea cuando están los hijos pequeños no es lo mismo en el empleo de horas de trabajo doméstico y del cuidado a cuando los hijos son grandes ¿no? hijos e hijas la otra sería la invisibilidad de los trabajos domésticos y del cuidado se encuentra pues que no está remunerado ¿no? de la actividad debido a que no existe un valor monetario y estas actividades se encuentran desvalorizadas pues frente a nuestra sociedad ¿no? no les damos ese lugar que deben de tener como ya lo mencionaron acá las las compañeras las colegas es necesario y urgente revalorizar estas actividades ya que representan la sostenibilidad de la vida mediante la construcción de políticas públicas que promuevan el reparto igualitario del trabajo y una cultura libre de estereotipos desde mi punto de vista el trabajo doméstico y de los cuidados es tal cual la sostenibilidad de la vida y bueno Amaya Pérez que es una estudiosa de esta cuestión de la economía feminista lo dice y que el trabajo no debe de tener etiquetas el trabajo doméstico ni del cuidado porque habla de nuestra propia independencia desarrollo personal ¿no? y sostenibilidad de nuestras vidas como seres humanos bueno la mayoría de las parejas se encuentran en unión libre o separadas que eso también me llamaba mucho la atención ¿no? porque este esta cuestión del matrimonio de una u otra manera se está moviendo mucho y esa es la condición civil que están teniendo muchas de las mujeres en estos momentos en algunas colonias de Clalpan ahí viene lo del agua se realiza como parte del trabajo comunitario la gestión y el acarreo del agua que incrementa la actividad doméstica y finalmente dentro de los trabajos no remunerados encontramos que la actividad predominante pues sigue siendo el trabajo doméstico de una o de otra manera ¿no? la siguiente pues eso sería todo muchas gracias 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 creo que es muy importante este tipo de encuestas y nos falta mucho todavía por hacer y proponer ¿no? si hay que diferenciar entre las mujeres rurales entre las mujeres urbanas cambia mucho ¿no? lo que mencionaba Paulina en la mañana la aportación que hacen las mujeres urbanas es de 42.500 pesos anuales mientras que la aportación de las mujeres rurales es de 49.700 pesos hay una diferencia pero también hay una parte importante que nos está contabilizando que era lo que mencionaba Hichel hace rato que la parte de la gestión ¿no? la parte de la participación política de las mujeres también quiero mencionar que el costo de ser una pareja o de estar en pareja la aportación que hacen las mujeres es de 57.600 pesos es decir vamos diferenciando si eres mujer rural si eres mujer urbana si estás casada si no estás casada si tienes hijos pequeños si tienes hijos grandes hay una gran diversidad de ejercicios que podríamos estar nosotros revisando en estas encuestas que hemos levantado bueno vamos a dar paso hay una parte también muy importante de las organizaciones de la sociedad civil que queremos también traer a discusión para eso contamos con la presencia de la licenciada Patricia Carmona ella es comunicadora con especialización en periodismo ha recibido formación en derechos humanos e incidencia en políticas públicas ha trabajado en los medios desde 1996 en radio periodismo escrito e internet es editora y autora de varias publicaciones y artículos acerca de los derechos de la infancia y de las mujeres ha coordinado proyectos en estos temas desde hace nueve años Patricia se ha desarrollado ha desarrollado trabajo en el campo de visibilización y sensibilización con periodistas funcionarios públicos y sociedad y sociedad civil en conferencias y talleres actualmente coordina el programa de posicionamiento público una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación en la organización GENDES asociación civil que trabaja desde la perspectiva de género con énfasis en masculinidades impulsando procesos de reflexión intervención investigación e incidencia para promover fortalecer en alianzas con otros actores las relaciones igualitarias entre las personas que contribuyen al desarrollo le doy le cedo la palabra a Patricia Carvalho esto de ser la última persona en un foro de toda la mañana es un gran reto así es que espero su completa colaboración que se integre en la charla me gustaría comenzar por agradecer tanto al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México como al Senado la invitación para participar en este foro y también para empezar a involucrarles me gustaría que alzara la mano las personas que trabajan fuera de casa ok está así como unos cachitos sueltos del salón pero creo que son la mayoría ahora me gustaría saber quiénes son las personas que solamente trabajan dentro de casa ok o sea no son la mayoría pero son bastantes y una última duda ¿quiénes sienten que tienen algún conocimiento del tema de género? ok gran mayoría super me gustaría también que si en el transcurso de la plática tienen alguna duda por favor levanten la mano para que podamos aclarar esto y podamos tener la misma comprensión del tema que estamos platicando ¿no? bueno ya presentaron a Gendes pero pues las misiones de las organizaciones tienen muchas palabras rimbombantes y entonces quiero platicarles en dos enunciados que hace Gendes se dedica a promover la igualdad de género y a luchar contra la violencia hacia las mujeres desde el trabajo con hombres entonces en este sentido por eso es que estamos acá me parece muy relevante en esta discusión que es lo que está sucediendo con los varones ¿no? es un tema que afecta a las mujeres y en ese efecto pues también están incluidos los hombres pero no los vemos dentro de la conversación hay tres conceptos básicos con los que me gustaría empezar el primero de ellos es género entonces como me dijeron que son unas expertazas y expertazos en género me gustaría que una persona me diera una definición breve ¿quién se apunta? pero ya compañera es como esta bueno género se basa en la diferenciación sexual de los hombres y las mujeres pero en base a lo que la cultura nos hace señal aplausos a la compañera exactamente género no es otra cosa que esas atribuciones que se le da a los hombres y a las mujeres según un lugar y un tiempo determinado ¿no? y en este sentido es un concepto básico para discutir esto porque no se trata solamente de hablar de lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres porque género abarca un concepto fundamental que es el que impacta la vida de las mujeres que es el poder es decir no solamente se trata de las diferencias que tenemos sino que esta cultura coloca a lo masculino sobre lo femenino y esto pues tiene muchísimos efectos en nuestras vidas otro segundo concepto derechos humanos ¿alguien quiere contribuir con la definición? ¿una valiente un valiente? exactamente a mí me parece muy importante hablar de los derechos humanos en particular porque es una palabra que tiene un origen jurídico y la empezamos a usar en nuestra vida diaria y a veces llamamos a muchas cosas derecho cuando no lo son exactamente son algo que nos gustaría disfrutar en nuestras vidas algo que nos conviene que nos gusta pero los derechos tienen este orden jurídico que lo importante y lo básico que hay que llevarse de este concepto es el enfoque de derechos es decir los derechos son una responsabilidad del estado en la que todas las personas participamos para que se cumplan pero si el estado no brinda unas condiciones básicas para que esto suceda no se trata de ti o de mí o de la señora que está allá se trata de que hay un sistema que nos sirve y ese sistema nos debe el ejercicio de nuestros derechos señora bueno todo derecho incluye una obligación para responsabilizarnos y que en un momento dado las instituciones o el gobierno si nos puedan ayudar y apoyar pero no dejarle toda la responsabilidad más que nada nosotros los tenemos que ejercer en nuestra persona y también ser responsables de nuestros actos y de lo que pensamos decimos y hacemos exacto nosotros tenemos obligaciones ¿qué me quiere decir una obligación? porque no tiene nada que ver con lo que se supone que debo hacer según mi mamá tiene que ver con lo que marca las leyes como obligaciones una obligación pagar impuestos otra obligación que es a la misma vez un derecho es una cosa medio rara pero votar entonces en este orden es en el que tenemos que estar como analizando el tema y un tercer concepto que me parece básico es el de corresponsabilidad antes cuando hablábamos de este tema hablábamos mucho de la conciliación de la vida familiar con la vida laboral que me parece un súper inicio pero esto no deja de colocar a las mujeres como responsables de este trabajo reproductivo ¿no? o sea es como como puedes disfrutar más tu vida en casa porque fíjense ni siquiera está considerada en este concepto tu vida personal es o el cuidado de la familia o tu chamba entonces la corresponsabilidad me parece un concepto muy acertado porque justo se dirige a esto que hablaba la compañera que acaba de intervenir ¿no? o sea como colaboramos nosotros cada persona para que este trabajo que nos toca a todas las personas que vivimos en esta familia se lleve a cabo bueno ahora sí podemos pasar a esa diapositiva una de las cosas principales o digamos una de las cosas que nos ayuda a entender este tema de género es el concepto de estereotipos de género ¿a qué se refiere eso? les voy a hacer una pregunta y ustedes me van dando algunos ejemplos ¿cómo se supone que tenemos que ser las mujeres? y y salimos o no en la noche y ¿tenemos hijos o no tenemos hijos? ¿tenemos responsabilidades importantes fuera de casa? sí ah verdad porque ahí hay un cambio de paradigma ahora les voy a preguntar acerca de los hombres los hombres ¿son fuertes o sensibles? ¿son son valientes ¿qué más son los hombres? ¿tienen una pareja o varias? varias todo esto todo esto que estamos hablando a lo mejor hay personas aquí que dicen oye esto no se trata de mí esta no soy yo o este no soy yo lo que sucede es que eso es un estereotipo lo que se supone que debe ser y si no lo cumples tiene costos tanto si eres mujer como si eres varón en este sentido es que podemos decir la siguiente empezar a analizar el tema ¿no? hay una gran aportación ya nos han dado varias cifras de acuerdo a la cuenta satélite del INEGI el trabajo en el hogar equivale al 24% del Producto Interno Bruto empleamos la mayoría de nuestro tiempo en comparación a los hombres en tareas de cuidado y del hogar ¿qué otra cifra hay que dar? cuando tenemos una pareja nuestra carga de trabajo en el hogar aumenta aumenta entonces todas estas aportaciones que hacemos no se ven ¿y por qué no se ven? ¿se les ocurre algo? ¿se acuerdan de los estereotipos? porque nos toca entonces ¿cómo se va a ver? y entonces justo este es el costo de los estereotipos ¿no? ¿pasamos? hablando en este digamos análisis ya pasando de lo macro a nuestras vidas personales este costo de nuestra participación o nuestro cumplir con este rol que nos coloca como cuidadoras y responsables exclusivas de lo que sucede en el hogar nos cuesta ¿qué nos cuesta? ¿salarios más bajos que los hombres? ¿nos cuesta tener una doble jornada? o sea ya está bien que trabajamos afuera ¿no? ya la mayoría de las mujeres de mi generación trabajan fuera del hogar pero no se salvan de trabajar dentro del hogar también entonces tenemos una doble jornada también hay un costo grave que se refiere al trabajo informal ¿por qué? las mujeres participamos más en el trabajo informal porque es el que nos da las condiciones que necesitamos para digamos compatibilizar la familia y también el trabajo que tenemos pero ¿qué significa el trabajo informal? no tener seguridad social tener todavía exactamente todavía una situación más precaria que los empleos que ustedes bueno ya conocen las condiciones ¿no? y en este paso justo en eso y en eso a mí me encanta una consigna feminista que dice lo personal es político y lo personal es político porque todo esto nos impacta en nuestra vida cotidiana pero también nos impacta en nuestras oportunidades pasamos a la siguiente y nos impacta también en un punto que es básico para nosotras la siguiente por favor las relaciones que tenemos Gendes trabaja con hombres que ejercen violencia tenemos trabajo reeducativo que les permite primero darse cuenta cuando están siendo violentos y segundo construir alternativas para expresar sus emociones de manera que no dañen a otras personas principalmente a su pareja y a su familia entonces desde este modelo este modelo que se llama C-SERIN Gendes se coloca desde esta cultura y que ya conocimos esta cultura de género las mujeres son la fuente de servicios para sus parejas servicio de atenderte para comer para tenerte tu ropa lista servicios que van incluso en otro sentido no un servicio que tiene que ver con mi dependencia emocional dependo de ti para hacer relaciones también en otros sentidos de relación por ejemplo dependo de ti para que tú me des servicios sexuales o sea que las cosas se hagan como yo quiero solo pensando en mis necesidades y entonces la explicación que da este modelo a la violencia es cuando tú no cumples con eso que yo quiero de ti con eso que yo te asigné de mi bienestar como tu responsabilidad ejerzo violencia para asegurar que sigas digamos brindándome este servicio complaciéndome de maneras que incluso pues te cuestan a ti personalmente ¿no? y en este sentido pasamos a la siguiente es que es invaluable involucrar a los hombres en esta discusión acerca del trabajo en el hogar y de cuidado es invaluable también involucrar al estado y a las empresas ¿por qué? porque el trabajo que hacemos en casa permite que el trabajo productivo se haga o sea ustedes hagan una pequeña película en su mente de el día que las mujeres decidieron no tocar una escoba plancha fregar los platos lo que sea si los hombres no participan pues van a llegar tarde porque se tienen que hacer el desayuno ellos ¿no? y con el cuello chueco porque se tienen que poner a planchar y como no tienen práctica pues lo hacen mal es natural porque no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer sino que tengas práctica en hacer una cosa después ¿qué van a hacer en la comida? o marucha ¿no? entonces esta reflexión es importantísima o sea el trabajo reproductivo es la base del trabajo productivo si no lo entendemos así la relevancia que tiene nuestra participación en estas tareas se pierde la verdadera dimensión ¿no? y entonces tenemos propuestas ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? visibilizar este trabajo como una aportación a la economía y esto solamente lo podemos hacer si nos salimos de esta idea tradicional de que la casa y los hijos son mi responsabilidad no es natural si sigue en esta idea que a lo mejor es o sea de repente estas ideas lo complicado es que nosotros crecimos con una mamá que de esta manera expresaba su cariño ¿no? pero si no nos ponemos a ver los costos que tuvo para ella no vamos a poder trascender esta idea que nos cuesta en oportunidades como ya lo vimos otro gran punto es que es un asunto de interés público no se trata de lo que yo hago o dejo de hacer en mi casa o lo que hacen las compañeras se trata de un asunto público y por lo tanto tiene que ofrecer medidas públicas para ser solucionado y ahí desde el enfoque de derechos ¿quién está como responsable de garantizar ese derecho? ¿quién nos marcó? bueno el punto número dos pasando a lo que podemos hacer en la familia es democratizarla y esto pasa mucho por la violencia porque tenemos que transitar de unas relaciones que estén basadas en la violencia para dominar a unas relaciones que estén basadas en el buen trato para construir acuerdos porque aquí lo más relevante no es solamente ponerse de acuerdo sobre quién plancha o quién lava los trastes se trata de que podamos tomar decisiones en conjunto que las decisiones de una pareja no le pertenezcan solamente a los hombres ese es un gran punto que tenemos que tener implementado en nuestros hogares para poder facilitar esta democracia que nos va a llevar a ganar oportunidades y a los hombres también les toca ganar algo pasamos a la siguiente tenemos que involucrarlos en los trabajos del hogar y de cuidado cuando hablo de que a los hombres también les toca ganar algo también es relevante hablar que también les toca perder algo esa sí es una mala noticia que van a perder el privilegio hay cosas que suceden en sus vidas solamente por tener el cuerpo que tienen y eso digamos que tiene sus puntos negativos pero tiene muchísimas ventajas que los colocan en mejores posiciones en el terreno político en el terreno económico y en el terreno social entonces la cuestión es ¿por qué voy a perder algo que me conviene si tú no me dices que voy a ganar? entonces tenemos que tener esa conversación con los varones ¿qué van a ganar? vas a ganar una relación mucho más profunda en la que tu pareja y tu familia no te tema en la que no los lastimas y después sientas culpa por eso vas a ganar muchísima experiencia autonomía incluso porque hay una conversación que me encanta que dice bueno pues tradicionalmente es una tarea de las mujeres preparar el alimento pero si lo analizamos bien pues me parece un punto estratégico ¿no? porque dejaría la habilidad de alimentarme a una tercera persona y en este sentido tenemos también que promover otros roles porque lo que sucede ahora es que esta cultura de género le digamos que le cobra a los hombres que quieren abandonar este rol tradicional ¿cómo se le dice a los hombres que están participando en sus tareas del hogar? ¿quienes se dedican exclusivamente al hogar son? si estos roles si estos roles no los modificamos en la cultura y en nosotras mismas no podemos esperar que los varones tengan una participación que se vean alentados a contribuir y como cuarto punto está el tema de las políticas públicas es importante que las políticas públicas creen un ambiente que permita que los hombres participen en primer lugar porque tenemos una economía que está basada en la explotación porque ¿cómo vamos a participar en el hogar incluso mujeres y hombres si las jornadas laborales son de 13 a 14 horas? ¿cómo vamos a participar en el hogar si nuestro trabajo nos exige que estemos disponibles a toda hora lunes a viernes sábado domingo a 3 de la mañana con el aparatito este famoso a toda hora una cosa una primera cosa que tenemos que cambiar es este estilo de economía y segundo también tenemos que crear un sistema de cuidados eficientes un sistema de cuidados que sea una garantía no solo de las mujeres trabajadoras sino una garantía de las personas que serán cuidadas un derecho de estas personas tenemos que tener licencias de paternidad y cuidado o sea no solamente unos cuantos días cuando eres papá sino que tú puedas salir si necesitas cuidar de tu hija o de tu mamá y no solamente tener licencias porque muchas compañeras nos dicen ay para qué quiero que tenga licencias y en vez de tener un bebé voy a tener dos tenemos también que trabajar con los compañeros para que no solamente aprendan estas habilidades de cuidar y así ahorran en toallitas sino también entiendan el rol de la paternidad integral es decir hay que ser responsables sí pero también hay que participar hay que tener afecto con los hijos hay que participar no solamente en los juegos sino también en el cuidado vamos a la siguiente no no tanto compañera el tema es justo que las políticas tienen que impulsar el cambio cultural para que los estereotipos no nos asignen como responsables y que les permitan a ellos tener todas esas demostraciones de cariño digamos que las mujeres tienen en su vida diaria cuando cuidan a alguien es importante en este sentido que promovamos masculinidades que sean distintas que sean distintas con su pareja con sus hijos y ahora sí a la otra yo les quiero dar un ejemplo para cerrar en Suecia bueno países nórdicos super avanzados ya sé pero pero en Suecia implementaron un permiso de paternidad de muchas semanas y que pasó al principio pues los los hombres no querían tomar el permiso porque les decían mandilones no como se diga mandilones en Suecia no sé pero les decían después sus parejas les empezaron a insistir que tomaran el permiso porque eso las iba a ayudar a ellas y gradualmente los hombres se fueron integrando a esta tarea ¿saben cuáles fueron los efectos? tienen que participativo público tienen en primer lugar una paridad salarial porque no está el argumento de que le voy a pagar menos porque se sale cada tres días porque tiene que hacerse cargo del hijo porque las hijas y los hijos son responsabilidad de los dos y los dos responden a las necesidades tienen tejidos sociales más fuertes porque desde su infancia los papás son parte de su vida tienen una relación directa que no está mediada por su mamá en temas tan básicos como el parto la participación del padre en primer lugar reduce la posibilidad de que haya alguna negligencia médica tanto con la mamá como con él o la bebé y en segundo lugar crea una relación que es más afectuosa y que permite que todas las personas estén digamos ejerciendo sus derechos ¿no? en este entorno familiar entonces pues hay muchas reservas de repente ¿no? porque decimos todos los hombres son iguales y jamás cambian y hay mucho enojo que me parece que es muy muy genuino y también pues no es gratuito ¿no? pero lo que en Gendes podemos atestiguar es que el hombre que se compromete con su proceso puede cambiar y eso es lo que necesitamos ahora muchas gracias muchas gracias Pati creo que nos has dado una muy buena lección aquí de cómo ir transformando conjuntamente las relaciones al interior de la familia ¿no? cómo esta participación de los hombres también debe de ser de manera diferenciada bueno agradezco a todas las participantes de esta mesa por cuestiones de tiempo no vamos a dar preguntas y respuestas pero si quiero agradecer hacer un paréntesis y agradecer al equipo de la senadora María Elena a Tere Herrera a las compañeras que han hecho posible este evento quiero dar mi reconocimiento porque nos han apoyado para llevar a cabo este evento la maestra Teresa Herrera aquí presente a la licenciada Mayela Godínez a la licenciada Hortencia García a la licenciada Montserrat Soloache a la licenciada Laura Soto todas ellas mi agradecimiento por darnos la oportunidad de compartir este espacio muchas gracias muchas gracias bueno en resumen creo que hemos tocado temas muy importantes aquí no solamente desde la visión de las compañeras con las que colaboramos en el Instituto de las Mujeres del sentir de las mujeres es muy importante para la política pública para la academia para todos los actores que estamos aquí tener un sistema nacional de cuidados que redistribuya los cuidados en la sociedad que nos haga partícipes a todos aquellos que tenemos responsabilidad el Estado la academia la iniciativa privada que nos faltó aquí que tuvo un poco de miedo de venir a presentar aquí a presentarse con nosotros sin embargo creo que podemos ir trabajando conjuntamente lo que hablaba en la mañana la Secretaría del Trabajo crear esa parte ¿era ella? no era este Paulina ¿verdad? la que nos decía crear el círculo virtuoso rompamos el círculo vicioso de seguir reproduciendo estos esquemas de estereotipos que nos corresponden a las mujeres los cuidados y el trabajo doméstico con un sistema eficaz un sistema de los cuidados nacional donde la política pública sea fundamental donde la participación de las mujeres sea el eje fundamental porque son ustedes la base fundamental para crear las políticas públicas las necesidades los requerimientos surgen de ustedes sin ustedes no podríamos estar aquí presentes y por supuesto la academia es muy importante creo y soy una ferviente creadora pensadora de que se pueden lograr los cambios si todas y todos participamos gente nos ha dado una muestra muy clara de cómo si podemos ir transformando cómo hombres y mujeres podemos ir transformando estas relaciones desde el instituto de las mujeres nos corresponde hacer el trabajo con las mujeres desde la sociedad organizada ellas están haciendo un papel también muy importante quisiera invitar a esta mesa a nuestra directora Carmen Saavedra para que cerremos fin a este evento y por último también quisiera agradecer a mis compañeras del proyecto de autonomía económica que también han sido partícipes de este proyecto quisiera dar que les diéramos un aplauso y como siempre al final hacemos una foto de los espacios donde hemos realizado los eventos el año pasado fue en la Cámara de Diputados les pediría que al finalizar el evento pudieran venir todas acá para sacar la foto de este evento Toika tiene algo que decirles solo quiero tomar un segundito porque escuché que las compañeras que están acá presentes después de que fue la participación de las funcionarias tenían algunas preguntas que hacer y bueno yo les quiero dar el correo para la Secretaría de Trabajo para que nos hagan llegar sus preguntas dudas si ustedes gustan apuntar el correo que tenemos es igualdad punto sustantiva punto S de Susana T Y F de Foco E que diría en su conjunto es TIFE Secretaría de Trabajo y Fomentar el Empleo arroba gmail punto toco igual es un correo al que puede acceder la Secretaría pero si igual tienen preguntas para mí son bienvenidas es TIFE gracias 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 bueno agradezco a todas a todas ustedes y yo creo que nos llevamos tarea para lo individual pero decía ahorita en un comentario que subimos a las redes sociales si necesitamos las voluntades individuales para sumar porque individualmente si podemos colaborar pero si no nos juntamos en pequeños colectivos en asociaciones en grupos para impactar en la política social todo se queda muchas veces en una buena voluntad sí que haya buena voluntad pero que impactemos en la política social y por ahí yo decía que la felicidad como un indicador de impacto que debemos de medir en este tema de economía del cuidado muchas gracias a todas y a todos ustedes de parte del Instituto de las Museas de la Ciudad de México de la Ciudad de México muchas gracias muchas gracias muchas gracias